Que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda el Junior de Mr. XCV Shop y en este video les voy a mostrar los dos radios que preparamos para nuestro compa el Chocoroll estos radios se van a ir a hacer ruido hasta la parte de Celaya, Guanajuato aquí los tenemos, ya los llevo, es el TRE936 son los dos Teja Ranger que ya hemos presentado anteriormente es uno negro y uno cromado, a los cuales les instalamos algunos llamadores vamos a la mesa para que se los enseñe ya preparados estos radios vamos para allá y aquí están los dos radios, el TRE936 FFB que es este radio en color negro y de este lado tenemos el TRE936 FFC es completamente cromado, como pueden ver en este cromado le instalamos perillas con punta de brillante color azul en la parte de enfrente también tiene su caja de llamadores con su perilla para el volumen con punta de brillante en color azul la caja de llamadores la tenemos en la parte de abajo del radio la iluminación original de este radio es azul y como podemos apreciar detrás de cada una de las perillas tenemos iluminación LED en color azul este radio como les comento es completamente cromado original de fábrica podemos ver su base, la base original también cromada y tenemos aquí tornillos cromados no como los que trae original que son de plástico aquí tenemos estos para que hagan juego con la combinación que se hizo en este radio de nuestro compa Chocoroll por este otro lado tenemos el Teja Ranger Elite el color negro, los dos son Elite simplemente cambia que este solamente es AM y aquí tenemos un radio AM y también tiene banda lateral tiene USB y LSB esa es la diferencia principal entre estos dos modelos bien, en este radio en color negro podemos observar que tenemos las perillas originales del radio pero tenemos iluminación LED detrás de cada una de las perillas en color azul para darle un toque distintivo las tapaderas de este radio son completamente negras aquí podemos ver la base, esta base es cromada sin embargo conservamos los tornillos en color negro en este radio en color plástico con negro las tapaderas de igual manera en color negro pero por abajo aquí en la tapadera del radio podemos observar que tenemos 6 llamadores de entrada no tenemos una caja de llamadores están instalados directamente en la parte de abajo del radio bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio primero este Teja Ranger en tono negro este es el llamador de entrada número 1 este es el tono número 2 este es el tono número 3 este es el tono número 4 este es el tono número 3 este es el tono número 4 este es el tono número 5 este es el tono número 4 Bien, ahora vamos a escuchar los llamadores que tenemos en este Teja Ranger Elite, completamente cromado. Bien, y estos son los llamadores que tenemos en este Teja Ranger completamente cromado, que es para nuestro compa Chocorrol, que va a andar haciendo ruido allá por Celaya, Guanajuato. Este es el llamador de entrada número uno. ¿Nos echamos un periquito o qué? Este es el llamador número dos. Este es el llamador de entrada número tres. Este es el llamador de entrada número cuatro. Este es el llamador de entrada número cinco. Llamador de entrada número seis. Ahí están los seis llamadores de entrada. Ahora vamos a escuchar las músicas de fondo del compa Chocorrol. Esta es la música de fondo número dos. Esta es la música de fondo número tres. Y esta es la cuarta y última música de fondo de este radio de nuestro compa Chocorrol. Ahí están cuatro músicas de fondo, seis llamadores de entrada en este Teja Ranger completamente cromado. Y así completamos el set de estos dos Tejas Ranger para nuestro compa Chocorrol. Espero que les haya gustado este video y si quieren un radio o dos radios como estos pueden ponerse en contacto con nosotros así como lo hizo nuestro compa Chocorrol al número seis uno nueve cuatro cinco cuatro veintinueve cero dos. Y se los podemos enviar así como nuestro compa Chocorrol hasta Celaya, Guanajuato, hasta el punto donde se encuentren en la República Mexicana y todo Estados Unidos. Yo soy el Junior y nos vemos la próxima.